buenas tardes hola buenas tardes a todas voy a empezar aquí voy a cocinar unos bisteces unos bistecitos en en chile verde con tomatillo milpero y pues le puse unos poquitos de los regulares porque eran muy poquitos los milperos pero el milpero le va a dar un sabor muy rico y vamos a ocupar una mitad de una cebolla y le voy a poner chile serrano aunque quede un poquito picoso pero va a quedar bueno nada más que no le pongo muchos porque aquí no todos comen picante y tengo tres dientes de ajo de la carne la carne ya picadita aquí ya la voy a agregar aquí a la a la cacerola aquí para que se empiece a pues que se empieza a cocinar porque está sin cocinar ahorita nomás la tengo partida hola cuñada cómo estás vamos a preparar otra tentación aquí unas unos bisteces en chilito verde y en otro lado estaba muy lleno como siempre siempre se me va de más en las las recetas pero pero se va a ser poquito ya que se doy no le voy a subir porque le tenía bajito para que no para que no se me quemara ya voy a agregar los acá los tomatillos los voy a hacer aquí en el aceite aquí vamos a empezar con una brincadera pero no le hacen que brinquen a donde se quieran ir los vamos a alcanzar y ahí vamos a agregar todo esto a ver si les gusta esta receta pero yo sé que si les va a gustar porque quedan bien deliciosos así vamos a poner un pedazo de cebolla los ajos y todo le pongo ahí para que se dolen como como están todas voy a poner poquita más y eso pues ya les subí para que no suelten mucho jugo porque los queremos bien doraditos que bueno me da gusto que estés bien saludos ahí a todos a Angelito y a tu esposo ahí también como les va con el frio me imagino que ya está medio fuerte allá no? el frio ahí comenta ahí está tu hermano para que me dejan los comentarios ahí anda y esto los voy a estar boqueando aquí con una espátula no sé si es yo creo que sí voy a dejar que estén bien bien asaditos ahora sí le voy a subir porque le había bajado pues para que no se me... hola Elizabeth ¿cómo estás mi hija? saludos a todas hola Stephanie ¿cómo estás mi hija? aquí andamos otra vez otra vez en la cocina otra vez de nuevo aquí dando el islato ¿cómo ven? yo dando el islato no dando el islato dice mi esposa que no es lato no se creen no estoy jugando yo sé que si les gustan mis comidas lo malo que es esta pues nunca las pueden comer pero algún día que vengan para acá pues con gusto les cocino lo que me piden lo que me piden se los cocino con mucho cariño ay dice Stephanie ya estás ya con el 1 hora ya llegué aquí para que me dé hambre otra vez con los cocinos ay mija qué bueno que ya estás ahí lista para para ver la receta mija para que se te antoje más y la hagas también un día por ahí si puedes hacerla ya que tengo y si la haces te va a gustar yo sé aquí agregue ya los bistecos nada más que ya los tenía picados y listos nada más para estar esperando ah qué bueno mija me da gusto que te guste ver mis recetas a mí también me da gusto que estén ahí que me acompañen las quiero mucho ya saben eh y aquí aquí vamos ahorita ya ya tengo una ollita ahí de frijoles recién cocidos miren esa frijoles peruanos recién cocidos y luego aquí tengo arroz blanco no es que no hice mucho porque pues no pero va a quedar bien delicioso todo ah qué bueno el isabel sí aquí mira ya ya empezamos no vamos a tardar tanto yo tiempo para la que no porque pues ya tenía el bistec picado el espomatito lavado todo listo para el proceso para empezar pero no ¿qué la dice que es bistec suave? bistec suave viene siendo no sé si estás hablando carne en su jugo carne en su jugo carne en su jugo mi hija yo creo es un día esta la voy a preparar también esta también lleva tomatillo verde pero va diferente pero esta también queda bien deliciosa se llama carne en su jugo y esta receta viene de saliz por allá de Guadalajara creo es donde la empezaron pero si está bien buena ya la he preparado y si sabe bien rica a todos les gustó quiere decir que si si este va a ser bistec ya bien doradito este si que se va a tardar en doraje pero va a quedar bien rica la voy a hacer con mi chile con mi pero y del regular ahí lo tengo y ya miren si pueden ver ahí ahí están ya los tomatitos asando y va a quedar bien delicioso y si pues van a ver que si los frijolitos recién cocidos y tengo aquí un poquito de arroz blanco no mucho porque no preparé mucho es que no hice arroz aparte porque ya había hecho para el lonche que le eché a mi hijo hice de del blanco y me sobró y con eso a mi sabe dice que a ver como se puede conectar como se hace un vivo pero no se puede conectar con otros frijolitos oh que bueno mija quien sabe por qué será esto que no puede saber si conectarte no sabe que se deberá o a la hora a veces o es que no a la hora a veces no tienes tiempo pero después los mires que bueno me da la luz pero aquí pues ahorita así te va a tocar verlos es carne es es carne como para asar carne regular viste esté regular nomás busca el que no tenga tanta grasa y lo haces como picar le quitas los bordes si tiene grasa se los quitas y lo picas así como en cuadritos y ya nada más lo agregas al aceite pero ahorita pues normalmente siempre suelta jugo pero después se le va a ir echando los sazonadores ahorita se va a secar y ya es cuando le vamos a dejar que se dore normalmente yo le pongo de este y miren este es muy bueno para el bistec si lo pueden ver ahí este es muy bueno para el bistec le da sabor para agregar de ese y un poco de sal de ajo o ajo ajo en polvo no es sal de ajo sal de polvo siempre digo sal de ajo pero es ajo en polvo o sea al de ajo es sal este es nomás polvo polvo de ajo ajo en polvo poquita pimienta y ahorita que se seque y que se fije al secar los cubos ya le agregamos lo demás pero si queda bien empieza a goler bien bonito la taza en cuanto lo empieces a cocinar no y dejen que se empiece a dorar y va a goler más rico ahorita todavía no está dorado está apenas empezando a soltar el juguito aquí y no lo voy a tapar porque quiero que se que no se le haga tanta agua para terminar si no hay ni algo pero de toda duda va a quedar bien delicioso y los tomates aquí van ya poniéndose al tiro con chile serrano para que quede bien amarre no mucho chile porque pues no le pongo tantos porque hay unos aquí que no comen mucho picante nada más para que le dé sabor y también preparé un caldo de papas con queso acá las tengo una vez que esas no las enseñé la receta porque ya se las di que ahora dice que no se me dio bien al sazonador que le puedes poner un poquito oh ¿quieres verlo? pues mire si mira este es muy bueno en todos los supermercados mexicanos lo tiene se llama ¿qué se llama? es este mira toca un poquito hasta el otro lado hasta el otro lado chile merito chile merito es este chef merito así se llama hay para pollo y para carne también le da muy buen sabor a la carne yo tengo el del pollo el que es para pollo y este el que es para pollo es igual este si es el mismo nombre mija mira aquí lo tengo es el mismo nombre nada más este es para pollo es el mismo chef merito también mira es del mismo nada más este es para pollo ¿qué dice? para pollo está en inglés y en español y este también lo tiene en inglés y en español ese le da muy sabor a la carne yo no tenía la receta el nombre de esa hora que fui allá arriba a Cloverdel me dijo me lo allá lo copié de creo que Melda la hermana de mi cuñada y lo tenía y también mi hermana Rosa lo compro este es muy bueno tal vez lo había mirado en las tiendas pero yo no sabía hola Angela ¿cómo estás? saludos vamos a hacer un chilito una carne y un chile verde hola Yaneth hola Yaneth ¿cómo estás? saludos también para ti aquí andamos de nuevo en la cocina haciendo otra receta y tomando agua y tomando agua porque ¿cómo me va a hacer? y voy a abrir aquí también hola Melda ¿cómo estás? saludos también para ti aquí vamos con otra receta no sé si ponerle yo creo que con esto está bien porque no hay mucha carne yo creo que hace poquito se tiene que dorar todo esto bien para poderlo moler pero si queda deliciosa esta hola María ¿cómo estás? saludos esta recetita ahí tal vez ya los has hecho estos pero cada quien lleves que tenemos un estilo de hacerlos o a lo mejor algo te puede servir copiarlo una olla de frijoles ahí recién cociditos de los peruanos y luego aquí poquito de rojo blanco no cocine mucho porque todavía tengo arroz del rojo que hice para el cocido también aquí sobró y ahí lo tengo en el rey no, no está bien ya no está tan tarde y mira apenas estamos empezando apenas puse los tomatillos ahí en la cazuela con poquito aceite que se empieza a asar y aquí apenas tengo el bistec aquí sazonándolo ya ahorita lo voy a dejar que se seque el agua y luego se dore bien doradito para que quede bien delicioso y pues ya lo demás pues los tipos ya están listos y ya nomás que estén los tomates los voy a moler pero si queda muy rico esto también me un día voy a hacer la carne la carne en su jugo tal vez más delantito ahorita les quise compartir esta este tipo de bistec pero si queda muy bueno y como les va pues a todas que tal el frillito por ahí donde quiera es diferente clima pero hay lugares ahorita que ya ya llegó el frío con ganas aquí ya está fresco hay días que está un poquito mejor más cálido pero hay días que está que no hombre la noche claro que sí Janet con gusto te invito está muy rica esta comida queda muy bien ya que les va a gustar cuando lo hagan les va a gustar más si queda rico cuando lo hagan van a ver que si les va a gustar más están que quieran hacerlo y ya comprar la carne pues es carne para asar de cualquier carne nomás esté blandita que vean que está así suavecita que no está como muy con muchos nervios porque ya ven que hay una que tendrá que tener mucho nervio pero esta esta la normalmente la agarro de mi esposo así que vea que no tiene casi grasa y ya nada más yo las parto en cuadritos o la pueden partir en tiritas o cuadritos con ustedes aquí ya vamos a ocupar la licuadora porque ya los tomatillos ya se están preparando ahí para para molerse hola Guille como estas saludos que bueno que están bien María también aquí nosotros estamos bien gracias a Dios aquí andamos en la cocina aquí todo el día todo el día estoy en la cocina no se les vaya a cerrar pero sí en la mañana hice todo lo que iba a hacer para preparar lonchis y luego ahorita esto yo hice las papas con el caldo de papas con queso la receta que les dejé la otra vez la hice también porque para algunos que no comentaron aquí y esto pues para los que sí sí comen si allá me imagino que allá en Texas van a estar fresquecitos pues aquí también están un poquito hay días más fríos sales afuera en la noche y luego luego te corre para eso el frío tienes que estar bien abrigado aquí hay unos tomates que ya los voy a usar tanto ya se pusieron bien este chile todavía lo voy a dejar pero aquí a ver hay otros tres otros tres ahí porque se veía como muy poquito esto se ve que no bastante tal no empecé hace poquito ya pero como está cocida pero mejor este chile más verde también un día de esto les voy a preparar un pozole verde no sé si ustedes lo han cocinado alguna vez pero también queda bien delicioso también esta receta la tengo pendiente por ahí yo aquí ya lo he cocinado varias veces y a todos lo he visto ahí vamos dejando unos para que se cocinan por lo que se queden que no se queden solitos ahí supuestamente los tomatillos mucha gente nada más los pone a azar pero a mí me gusta hacerlos así con poquitito de aceite porque como que no sé se me ocurre que la salsa agarra un sabor bien rico yo creo así porque lo veo pero va en diferentes formas tiene visto también así me gusta así le da un sabor muy bueno aquí ya la carne ahí va y se ve bien esa carne se ve bien suavecita va a quedar bien si cuando vaya a hacer ese pozole si se lo voy a anunciar en la página lo voy a poner desde un día antes de la noche cuando son recetas así como estas muy sencillitas y rápidas no les aviso pero pero cuando es algo así como el pozole o mole o cosas así como el otro día el mole de pavo pues no les dije porque no lo pensaba hacer fue de improviso pero cuando vaya a hacer el de puerco así de pozole verde y de puerco se los voy a avisar para que estén listos el de un día antes ustedes les voy a avisar para que lo vean si les va a avisar porque yo lo hice y hasta una amiga me pidió la receta porque le gustó una amiga que vino esta vez a comer así conmigo se comió se sirvió tres platos y fue es tan bien delicioso vale la receta si lo hice si lo que lo había hecho si le gustó como le había quedado ya va empezando a secar la agüita el liste ahorita ya que la seque bien lo vamos a dejar dorar porque no sé que tendrá que ver pero cuando el liste se dora saca un sabor más delicioso con el chilito que lo dejen dorar aquí va todo esto ya aquí va preparando todo ya bien rico y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, esculpenme, es que andaba ya haciendo algo, pero ya, ya regresé aquí. Ya volví para atrás. Ya vamos con los... casi se ha terminado con los... los tomatillos frescos. Dicho estos tomatillos. Siento que sí va a quedar picocito, porque estos chiles serranos tienden a picar bastante. Yo no sé, pero a ver, lo siento por los que no comen unos chiles. Yo sí como, pero... no debería, pero... es como picante, pero luego tengo que andar, este... masticando una pastilla de esas de fondo, porque me agarra la acidez, pero no. A veces pasa. No, pero esto va a quedar... como dicen por ahí, es de rechupete. Va a quedar muy bueno. para que lo hagan y van a ver si si les va a gustar. Les va a gustar mucho. Ahorita ya se me fue el que lea los comentarios, pero ahorita viene. Ahorita regresa. Hola. Hola, cuñada. ¿Cómo están? Estamos en la cocina otra vez. Cocinando otra recetita ahí para ustedes. para... pues para que la copien. Ya sé que... para... para que se la coman, pues no pueden porque están lejos, pero si no, con todo gusto. Ya sí los voy a... ya los voy a dejar así porque... ya se... pues otros ya los quité y ya se van a... van a quedar ahí solos y ya no se van a volar igual. Entonces así los quité. Así para no hacer el... el cuento tan... tan largo. Aunque estos se van a tardar, te los voy a cantar una canción. Estos se van a tardar en... estos se van a tardar en dorarse, por eso... les digo que ahorita... ahorita vamos a... para que no se me enfade y no se me aburran ahí, les voy a contar un chiste y les voy a cantar. le voy a agregar una taza de agua, pero... no de la... de la llave porque... como eso no va a hervir mucho... le agregué de allá. de la de galón. y un poquito de consomé. El consomé para mí siempre es... siempre es el que le da el... siempre le da el top final a mis comidas. Cuando... yo siempre tengo que estar el consomé en la cocina. y... lo encontró... voy a agregar sal aquí porque no me acuerdo si le puse. No me acuerdo si le puse, pero si le puse... ahorita le puse poquita, ahorita lo puse. y... le puse a la crema... ok... ok... y... aquí les digo que... que vamos a estar aquí en la cocina un ratito, no mucho, porque les digo esto no se va a tardar mucho ahorita va a empezar a dorar ya ya les dio hambre porque a mi si con los puros olores ya me dio hambre le voy a agregar un toquecito de orégano no es mucho pero poquito siempre en los platos mexicanos va el orégano pero no le pongo mucho no es porque le de un un toque maestro y ya con eso así esto se va a moler rápido ya creo que se dure en esto que se despegue a dorar ya le voy a agregar mucho y como ven no se deja mucho no se deja mucho porque no se necesita bajar tanto la bolada se muele voy a ver como quedó si ya quedó bien no necesito dejarlo tanto licuar quedó bien bueno y si quedó un poquito picosito no mucho, mucho pero se quedó rico pero no lo quiero tan picoso tampoco porque ustedes lo pueden hacer más picoso depende de ustedes pero como aquí muchos no no comen carne digo no comen carne no comen picante tampoco carne algunos no comen carne o sea que no estaba mal en esto pero ya se está empezando a ver el vistecito ahí como a empezar se a dorar ahí digo comenten si quieren una canción en especial díganme con todo gusto un pedacito si no pues yo les canto una y quema yo sé que tantía que les va a gustar me dices que tú ya no me quieres que el vino y los placeres te importan más que yo por eso desde ahí mismo te digo que sigas tu camino ya todo terminó prefieres andar en las cantinas tomar con tus amigos y ahogar la decepción todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón comprendo no tienes tú la culpa eso es lo que resulta de la desilusión fue un hombre quien tu alma no lo olvida quien te arrastró en la vida hacia la perdición perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver pesos y copas he pagado a todo ha terminado no hay nada que perder esa estaba bonita yo la cantaba cuando estaba chiquilla esa canción tiene muchos años bueno chiquilla vuelvo a lo mismo que me río yo de mí chiquilla ya no estaba porque no crecí mucho pero digo cuando tenía como 15 o 16 años yo la escuchaba no no tienes tú la culpa eso es lo que resulta de la desilusión fue un hombre quien tu alma no lo olvida quien te arrastró en la vida hacia la perdición dona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver besos y copas he pagado ya todo ha terminado no hay nada que perder y tan tan está bonita ¿verdad cuñada? sí esa está muy bonita yo la daba ya cuando estaba con unos 15 o 16 años con Chayito Valdés pero y la cantan varias artistas también la Jenny la cantaba fue con la que una de las que se inició pero muchísimas gracias por las manitas a los aplausos ya saben que se los agradezco de mucho de corazón vamos a ver ahorita con la otra les aviento ahorita les aviento otra bonita soy del mar espuma soy triste lamento yo soy basurita soy basurita que arrastra el viento cuando yo era niña cuando no era más cuando llegué al mundo yo nací llorando y ay ay desde entonces vivo llorando vivo llorando no por un desierto por un desierto buscando dicha buscando dicha encontré el ocaso buscando dicha buscando dicha encontré el dolor es la basurita creo que así se llama basurita ya están empezando a adorar yo nunca he tenido quien de mí se apiade yo soy basurita soy una plumita que lleva el aire ay cuánta amargura siento al acordarme cuando yo era niña faltó hasta el agua pa bautizarme es que va llorando que va llorando por un desierto por un desierto buscando dicha encontré el ocaso encontré el ocaso buscando dicha buscando dicha encontré el dolor ay gracias Juana si a mí también me gustan mucho esas y ahí les va otra buena mientras se dora esto ahí les va otra mejor me voy de tu lado vida vida mía porque ya he visto que no he de tener tu amor yo yo ya no quiero insistir con mi cariño mejor a solas sufriré con mi dolor yo sé yo sé que tú no podrás amarme nunca que te molesto cuando te hablo de mi amor por eso por eso quiero por eso quiero separarme de tu lado aunque sin verte para mí serán lo peor lo que quisiera lo que quisiera es dejar de ser tu amiga porque te adora con locura el corazón bésame y toma en mi copa yo en la tuya hasta embriagarnos con el vino de esta pasión yajua como dice mi cuñada nomás falta la tequila si tú jamás has de darme un beso y si mis sueños no se vuelve en realidad cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo y en mi delirio lloraré mi soledad es ser tu amiga porque te adora con locura el corazón bésame y toma en mi copa yo en la tuya hasta embriagarnos con el vino de esta pasión pues si Juana mi casa siempre está alegre porque soy muy alegre me gusta mucho cantar me encanta la música no pero si se puede y nomás hacerle la luchita y cantar uno nomás es soltarse uno ya se está dorando esto ya va quedando bien rico ahorita van a ver qué rica va a quedar esta carnita que tome sí pues me estoy tomando una agüita porque me da mucha sed tomo mucha agua me está llegando lo malo por dentro yo no sé matar pero voy a aprender para disipar todo el mal que me has hecho y si llego a ser asesino por ti bajarás por eso derecho al infierno estoy muriendo también como tú como tú lo hacías en la iglesia del pueblo de rodillas besabas la cruz y llorando con golpes de pecho yo creí que rezabas por mí quién iba a pensar que me estabas mintiendo está bonita esa verdad hola estela aquí ando mira otra vez ya casi están dorando para echarles el chilito aquí pregunta juana es la hija de salvador valencia sí juana soy hija de salvador valencia sí está Dios y te manda el castigo voy a rezar un rosario por ti para que te perdone lo malo que has sido y si ya te tienen el fuego el Señor yo sería capaz de quemarme contigo viendo también como tú como tú lo hacías en la iglesia del pueblo de rodillas besabas la cruz y llorando con golpes de pecho yo creí que rezabas por mí quién iba a pensar que me estabas mintiendo aquí como ya se sacó le agregué un poquito más de aceite pero ya le voy a aventar el chilito y ya está no hombre si esta carnita ajúa cuñada no ha faltado la tequila no me sirve a mi esposo que me dio un jaloncito porque se me afini la garganta no me canso de llorar y no amanecer si maldecirte o por ti rezar tengo miedo de buscarte y encontrarte donde me aseguran mis amigos que te vas hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrastrarme y a los clavos de mi pena pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar y agarraste por tu cuenta las parrandas paloma negra paloma negra paloma negra ¿dónde dónde andarás? ya no juegues con mi honra parrandera si tus caricias si tus caricias deben ser mías de nadie más de nadie más pena quiero ser libre vivir mi vida con quien yo quiera dame fuerza me estoy muriendo por irlo a buscar ya estuvo si Juana me da gusto también a mí que ahí me comentó mi esposo lo que dijiste que te da gusto aunque sea por estos medios mirarme yo también tengo ganas de verte y Anet dice que cuando vayas al pueblo a nuestro pueblo que les invito siempre a ti claro que sí Anet cuando vaya para allá si Dios quiere pronto les voy a cocinar algo algo rico van a ver que sí si por ahí la tengo no más que no sé dónde anda por ahí la tuya más bien falta la mía aquí está ahorita voy a echar un trajito chiquito para antes de comer pero la tuya falta tu tequila Melda a ver échate una pues ahí Melda acompáñame andale si tienes pues no te puedo ver pero pues te imagino dice Anet que eso está muy bien si verdad si Anet está muy bien eso si claro que sí vamos a vas a ver que cuando vaya así si Dios quiere no hombre esto está oliendo bien delicioso mande no puedes tomar Melda estás a dieta o tomas medicamento ya casi va a estar tan iguales y tan diferentes somos dos gotas de agua que no sabemos rodar pero cuando nos juntemos nadie en la vida nos va a separar tan tan o si tomas medicamento no pues en todos no no se lleva el medicamento con con la tequila pero conmigo si se lleva me voy a traer una ya me llame me tomé una cervecilla para para poder antes de comer pero a veces pues no 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 tomo mucho así tequila pues nomás así como a veces porque también es que es muy también para la gastritis también da la taca feo pero pero un traguito sí por qué no un traguito así bien antes de comer toda la gente de antes eso hacía voy a echar un cha para aquí para antes de comer para brindar con ustedes para el gusto de que estén aquí conmigo salud dejen voltear para que me vean pues la jeta salud y si pudieran ustedes también pues con gusto ya se lo echarían conmigo está buena esa del el centenero es muy muy suavecita no está nada de fuerte y ya sí ya 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 lo lo probó mi esposo de sal dice que está bien dejen dejen ver porque hay unos somos más salados que otros no si está abuela me la tomo por ti Melda sí verdad pues ya que no pero cerveza si tomas como que me acuerdo que cuando fui para allá te estabas tomando una pero a lo mejor en ese tiempo no estabas tomando medicamentos pues ya está esto y ya nomás lo voy a dejar poquito hervir con el chilito que se concentra en los sabores y ya para presentarles el plato para que se les antoje más y pues no no tenerlas tanto tiempo ahí sí ya les digo quién más está pues nos vas a echar un chiste les voy a contar un chiste que tenía guardadito ahí desde hace mucho tiempo se van a reír pero me van a tener que voltear la cámara para donde yo estoy porque sí me tienen que estar viendo a mí miren eran tres eran tres tres este señores pues un pelón un pelón y uno que tenía mucha gripe un mocoso y un piojoso entonces hicieron una apuesta de que a ver cuál aguantaba más en el puro sol ¿verdad? el pelón no se tenía que tapar el coco pues el sol ¿verdad? y el mocoso no se tenía que limpiar y el piojoso no se tenía que rascar física y cosas ¿no? qué targas pero sí está chistoso entonces ahí están ahí en el sol en el puro sol los tres y ahí estaban ya como un buen rato y de repente es que a mí me da risa porque cuando me lo contaron también me atacaba la risa de repente dice dice el pelón allá vienen unos y se pone la mano aquí en la cabeza y se la deja ahí y luego y luego dice el mocoso vano vienen y le hace el piojoso a Trut y a la corre corre los tres pendejos perdieron ay 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 eso me lo contó mi mamá van a creer ay mi mamá tenía también sus charritas ella ella me lo contó fíjense tantos años ya y yo siempre cuando ella me lo contó me moría de la risa siempre que se lo cuento alguien se agarra una risa si está chistoso pues lo que dice ¿cómo ven? los tres perdieron que según ellos iban a aguantar pues cuando no voy a decir de acuerdo eran este era otro que eran un señor un papá y un hijo que no no echaban mentiras no echaban mentiras nunca y andaban en el cerro según allá este pues andaban en el barbecho yo creo no me imagino y luego que le dijo el papá al hijo mira mi hijo allá en la loma de aquel cerro allá está una venadita y si ahí la veo y luego le dice el hijo no papá ¿dónde? ¿dónde? ay papá pues no la alcanzo a ver ah dijo está una venadita con su venadito dijo el señor al papá le dice el hijo oh pues yo no la alcanzo a ver papá pero si escucho los amamantidos sobre todo si estaba tan lejos y es que nunca echaban mentiras como ven si hubieran echado ay 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 hola Araceli ¿cómo estás? ya vamos a a servir el plato para acabarles de dar la tentación ya tengo aquí los frijolitos recién cocidos antes los voy a enseñar los frijolitos recién cocidos y pues ya está listo este el bistecito aquí que mal la verdad siempre hago la maldad pues pues de modo tengo que si lo tengo que probar para que se el santo aquí lo haga y poquito arroz porque el chiste el chiste el primero que se lo puse a contar ¿no escuchaste el chiste ahorita Yanet? el primero el de los tres si te lo cuento otra vez que le hace que las otras lo vuelvan a escuchar mira eran tres pon bien atención porque está chistoso eran tres señores mira un pelón un piojoso y un mocoso hicieron una apuesta el pelón el pelón no se tenía que tapar estar en el sol los tres el pelón no se tenía que tapar la cabeza el mocoso no se tenía que limpiar y el piojoso no se tenía que rascar según entonces ahí están los tres ya cuando el pelón ya como que no aguantó más le hacen allá vienen unos y se pone la mano en la cabeza y se la deja que listo y luego le hace el mocoso bueno vienen con una mano y con la otra y le hace el piojoso al trote y a la corre corre rascándose con aquellas ansias pues los tres tardos nos perdieron ay Dios que cosas ¿no? y pues ya voy a probar el plato ya está ya lo pueden ver aquí si pueden ver aquí aquí como quedó miren lo arrimo bien para que vean para no estar embrocando si está bien bueno yo lo probé de sal nomás pero ahorita lo voy a probar aquí delante de usted mmm yo ahorita con las tortillitas así como bien doraditas ahí en el comar voy a comer bien a gusto y ya con el chaf que me eché pues más más a gusto ya ya jaló más hambre de la que traiba de por sí ya traiba pues imagínense con eso tengo que comer bien a gusto pues muchas gracias a todas gracias por acompañarme por estar ahí en mis videos denle like y pues ya saben ahí están también en el youtube ya tengo como unos cinco o seis más que tengo que poner allá al rato voy a ir a hacer eso pero ya saben que les agradezco de corazón que me acompañen y pues ahí estamos en la menos otra vez me vuelvo a conectar y les comparto otra de mis recetas hola cuñada cómo estás chela ah ya entraste aquí estás no te vi a mirar no sé si apenas llegaste aquí mira les cociné una de un bistecito con salsa tomatillo milpero verde y frijoles recién cocidos peruanes para que te caiga la baba acabas de entrar andabas trabajando yo creo y quedó bien delicioso ahorita me voy a voy a comer bien a gusto más que cabe el envío porque ahorita nomás lo probé para que vieran no los frijolitos miren que que ricos así bien recién cocidos pues bien son de los peruanos bien buenos pues ahorita vamos a comer bien rico aquí pues muchas gracias a todas gracias por estar ahí por acompañarme y ahí hay comentarios de chela para que los vean si gracias gracias por todo ya saben que les deseo lo mejor las quiero mucho de corazón se los digo y ya estamos en la menos otra vez me conecto para hacerles otra receta otra de mis recetas pero cuando vaya a hacer el pozole verde pues les voy a avisar con tiempo que dice chela no 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 es chela maria estela se llama maria estela sancho te dice hola hola ahí voy ah vente chela vente ya leyó mi esposo el comentario y yanet yanet dice gracias a usted gracias estela aprovecho si gracias también ahorita voy a comer aquí bien a gusto estela dice aprovecho si gracias gracias pues que estén bien y que tengan una bonita tarde una bonita noche porque pues ya noche ya es tu oscuración que es todavía temprano que estén bien y cuídense mucho bendiciones y ya saben que ahí estamos en la próxima muchas gracias a todas hasta luego hasta pronto adiós gracias